Así que como ves mi Morris, tuve que viajar al universo paralelo de Trunks para arreglar la situación que tenían allí con Black y con Zamasu Que no los podían derrotar, pero llegué yo y me encargué, facilísimo Nada más que cuando me regresé, resulta que me reportaron que Black y Zamasu se fusionaron y cuando yo estuve allá, no hicieron eso Así que tal vez podría significar que en vez de componer el futuro lo descompuse un poquito Bueno, lo que haya sido lo bueno es que nadie se enteró de eso y nadie lo sabrá jamás en la... ¡Ah! ¡Hola! Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Zenovers, ¡nos vemos Morris! Es que saben, el Morris me estaba contando que un estúpido viajó al universo paralelo de Trunks Y descompuso la historia y por su culpa terminaron fusionándose Black y Zamasu Pero ¡Ah! Ya saben, existe gente de ese tipo en el mundo, ¿no? Pero como sea, nosotros continuamos con más batallas épicas porque ya... Aunque ya haya terminado la miniserie que estuvimos haciendo la semana pasada Y la antepasada de la saga de Black City, la perdiste, entra al canal, ahí está Toda la miniserie, son cuatro capítulos bastante épicos, así que no te los puedes perder Y para el mod del día de hoy, ustedes ya saben cuál es, porque ya lo vieron en la miniatura Ya lo vieron en el título del video, así que no tengo nada que ocultarles Pero como siempre, permítanme invitarlos Y recomendarles que si se han perdido alguno de los videos anteriores de Dragon Ball Zenovers Puedes entrar al canal y ahí te vas a encontrar con todos y cada uno de esos videos También hay muchas otras series que se suben actualmente Está Mafia 3, está Rise of the Tomb Raider, está GTA V con XoloGamer Que si no las han visto, véanlas, de verdad, están muy buenas esas series No les cuesta nada meterse al canal, checar los videos y si les gustan Pues no se pierdan las series, si no les gustan, pues no pasa nada Ya no lo vuelves a ver y se acabó, ese es el asunto Y ya saben que entre más likes tenga este video, más pronto voy a subir el siguiente capítulo de Dragon Ball Que lo más probable es que el siguiente ya sea Dragon Ball Zenovers 2 Así que no se olviden de darle muchos likes, así como si te hubieran trabado el dedo Denle muchos likes al video, de hecho solo le pueden dar uno, así que denle ese like Y con ese basta Si todos cooperamos, pronto tendremos un nuevo video de Dragon Ball Zenovers Y el mod que tenemos el día de hoy es este Que ya sé que allí dice Stenshinhan, pero no, no Stenshinhan Resulta que esta es la fusión de Vegeta y de Trunks Y según lo que vi en el mod, se llama Vegitonks ¿Sí? Así se llama, de verdad, créanme Se llama Vegitonks y es la fusión, pero lo que yo no entiendo es Tiene los arcillos como si fuera la fusión Potala Pero no es la fusión original, si se dan cuenta es una fusión diferente Tendremos que esperarnos, yo supongo que cuando sacan la versión original de la fusión Potala De Trunks y de Vegeta La voy a volver a subir, porque de hecho me gusta más la otra Pero este también se me hizo bastante elegante Y más por la ropa, se ve bien vago, ¿no? Como que bien setentero Como que nadie se meta conmigo porque le parto el hocico Y adivinen contra quién vamos a empezar, señores Sí, 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 claro Esta batalla la tenemos que empezar peleando Contra Vegito Porque se lo merece Esto tiene que ser un duelo de titanes Forzosamente tiene que ser así Nada más que nos tenemos que ir al espacio Porque no, no queremos destruir ningún planeta No queremos deshacer el arduo esfuerzo y trabajo de los terrícolas Así que nos vamos al espacio, ¿no? Para no hacer ruido Que casi estoy seguro que de todos modos se va a escuchar ¡Ah, carajo! ¡Vámonos! Ya le quité su almaceta Con ese golpe que le di Le acabo de quitar su almaceta Y al parecer se quiere gastar su resistencia A lo tonto el Vegito Por mí está bien Por mí no pasa nada Gástate todo lo que tengas, Vegito ¡Ándale! Un Gallic Gun en la carguesota Un cañón Gallic A ver Ahí está otro ¡Vámonos! Y si te arrimas otra vez Uy, 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 uy Ya empezó con sus definitivos Significa que ya se lo fue el señor, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Qué combo! ¡Qué combo! Ni siquiera sabe de dónde le está lloviendo Eso estuvo demasiado sencillo, ¿no? Ni siquiera supo de dónde le llovía el Vegito ¿Qué pasa, Vegito? ¡Despierta! ¡Despierta! Yo sé que tú puedes hacer mucho más que eso ¡Y sé que puedes! ¡Uh! ¡Estoy detrás de ti, baboso! Sé que puedes hacer más que eso Y si me transformo en Super Saiyajin No, pues Ni cómo Ni cómo, Vegito A ver, arrímate Te voy a dar, chas Vamos a darle permiso ¡Uy! ¡Uy! Pero que no me lances esos podercitos esos Me voy a parar arriba de un meteorito Y voy a correr Por el meteorito A ver si alcanzo a hacer algo ¡Mira, Vegito! ¡Mira, Vegito! ¡Mira! ¡Uy! 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 ¡Ey! Tranquilo, tranquilo, ¿eh? Ya te estás pasando ¿Qué? ¡Sí! ¡Ah, caray! Si me alcanzó a dar Bueno, está bien Moraleja de la historia Nunca le des ventaja a Vegito Si le das ventaja Termina partiéndote el hocico Y peor tantito Que ya se convirtió en Super Saiyajin También Vamos a terminar con esto Y... ¡Ándale! Le alcancé a lanzarme Ataque definitivo Antes de que pudiera hacer nada Bien hecho Bien hecho, Vegito Primera victoria De tu vida Aquí en la historia Del canal de Epsilon GameX Ajá Pues no sé Qué pensar al respecto Sobre esta batalla Yo hubiera votado De hecho Estoy seguro De que Vegito Es más poderoso Que Vegiton Pero bueno Esto es un videojuego Y aquí pasan cosas muy locas Cosas tan locas Como que Naruto le gane a Goku Son cosas que solo suceden En los videojuegos ¿No? Pero bueno Vamos a incrementarle Un poquito más el nivel Vámonos Contra Gogeta En Super Saiyajin Fase 4 Esto Si que se puede poner Muy interesante Nos vamos a la cámara De tiempo Para que si destruimos La entrada Ya Nos quedamos Encerrados Ahí para toda la vida A menos que nos echemos Un gritote Tipo Majin Buu Si nos echamos Un gritote Majin Buu Si Si salimos Pero si no Tengo los cabellos Tengo los cabellos mixtos Mi parte trasera De mi cabello Es moradita La parte delantera Es negra Y tengo un copete Bien rebelde Así que Eso es lo único Que yo sé Y también sé Que se la voy a terminar Partiendo Partiendo este mono Con un Destello Final Oh pero Cuanto aguanta Oye Me bloqueo todo Me bloqueo el combo Me bloqueo el ataque definitivo Así que creo Que ya va llegando El momento De incrementar El nivel De esta batalla Vamos 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 Tú puedes Vegitons Tú puedes Hacer de esta batalla Me iba a lanzar El Big Bang Kamehameha Por 100 Y no me lo lanzó Baboso Solo por eso Ya te cargó Mijo Soy una fusión Putala Ah caray Pero atiendale Pero atiendale A algo Aunque sea Mono Pero que te está dando Con todo Ah Ah carajo No pues Si Definitivamente Es Gogeta Super Saiyajin 4 Eso No me queda Ni la menor duda Ni la menor duda Le estoy rompiendo La espalda Con pura super patada Vean Eso Te gusta ¿No? Te gusta Lo disfrutas Ahora trágate Todo mi poder A ver quién gana Un Big ¿Qué? Se cruzaron nuestros poderes Y no pasó nada Vaya 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 Se cruzaron Nuestros poderes Y no pasó Ahí estás Ahora sí te di El que ríe al último Ríe mejor Ah Ja 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 Toma Y se muere Como que a Bellito Le gusta mucho Atacar por la espalda Ya se dieron cuenta ¿No? Le gusta mucho Llegar por la espalda Y meterte una buena patada En la cola Esa es la técnica Ancestral Soy rebelde Y soy poderoso Nadie se meta conmigo Creo que ya es hora De ponerlo con alguien Igual de rebelde Este niño Podría ser el candidato Correcto Pero lo voy a poner Endemoniado Nada más Porque sí Porque me da la gana De De poner a Bellito A batallar Ese niño Endemoniado De verdad Es uno de los personajes Más castrosos Con los que me he enfrentado Y eso que todos los endemoniados Son castrosos Pero este Creo que es el que más Me hizo batallar de todos A ver A ver Si se pone igual de castroso Que siempre Niño Defiéndete Que si no me van a criticar Porque estoy pateando un niño Ándale Defiéndete Niño Bien Bien Así me gusta Que se defienda Que se defienda Como los hombres Uy Uy No No te salió No No te salió Toma 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 Pero que buena patiza Que buena patiza Le metí Uy niño Uy niño Uy niño Ah carajo Me echó su salsa Me echó su salsa De garapiñado Toma Por que me echa su salsa El mono Mira Me sigue lanzando salsas Ya me hizo lento Ahora si ya valió caca Porque lo conocí El mono no es muy rápido Y luego me Relentiza con su salsa Picante Salsa picante Ey Niño Que les dije con este niño Que les dije con este niño Que nada más le gusta hacerme enojar Porque soy mitad Su padre Mitad Su Pues mitad Su padre Mitad el No Se supone Que así debería ser Soy mitad Su padre Podercito Para que explote Ahí estás Explotas Y ahora si nos metemos A los guamazas Vamos Vamos Y Toma Como se cubre Como puede bloquear Todo mi poder Bien Para que no se me acabe La transformación Vamos a echarnos Vamos a echarnos esto Mira Ahí viene otra vez Con su bolita rodeadora Bolita rodeadora Ahí te mueres No le atine Ni siquiera Ni siquiera le atine Ahí viene Míralo No ya explotó De hecho De hecho ya explotó El niño Ey Niño Tranquilo No sabes que soy Mitad tu padre Y mitad tú Te estás golpeando A ti mismo Todo lo que me hagas hoy No de hecho Es al revés De hecho es al revés Todo lo que yo le estoy Haciendo a él Me va a perjudicar A mi Es mi yo del pasado Así que Técnicamente Si más bien Eso es lo que pasaría Todo lo que le estoy Haciendo a él Me va a perjudicar a mí Ya niño Muérete Adiós Ni modo Esto me va a dejar Cicatrices Y moretones En En mi cuerpecito Pero Son gajes del oficio ¿No? Y es hora De Una batalla Por equipo Así que Para esta batalla Que hace mucho tiempo Que no hacemos batallas Por equipos Vamos a juntar A la liga De la justicia Z En primer lugar Tenemos a Bellito En segundo Tenemos a Bellito Y en tercer lugar A Gogeta Super Saiyajin Fase 4 Todos Conformando El equipo número 1 Y en la otra esquina Vamos a poner A los villanos más castrosos De todo el juego De Dragon Ball Xenoverse Vamos a poner Obviamente A Golden Freezer Vamos a poner A Yishinon Que este mono Tiene una vida tremenda Vean la cantidad de vida Que tiene este mono De por si Freezer Tiene mucha Pues este mono Tiene más todavía Así que Me lo llevo Me lo llevo Lo empaco para llevar Por favor Y vamos a poner A Broly Podríamos poner A Super número 17 O a Broly Creo que Broly Porque Broly Puede ser un poquito Todavía más Castroso Que Super número 17 Ah El futuro alternativo Pero creo que Si entro a esta misión Se me va a buggear Porque no desinstalé bien El anterior mod Así que Mejor no No vamos a seleccionar esta Vámonos A un mundo apocalíptico Esta Esta batalla Es digna De irnos A un escenario Demasiado apocalíptico Todavía más apocalíptico Que la ciudad destruida Es esto Mira aquí Ya ni ciudad Ni nada Aquí ya Nada de los nadas ¿Quién me persigue? ¿Gishin Long? ¿De veras? Tú traes ganas Mico Pues muérete pues Si tú tienes ganas Yo no tengo objeción De hecho Eres justo contra el que Yo quería pelear Creo que no me ha tocado Pelear contra ti Toma Ah carajo Uy 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 Se me va a poner agresivo El señor Uy Ni siquiera se deja agarrar Eso me gusta Eso me gusta Estos si son rivales Dignos de nosotros Son rivales Dignos de nuestra furia Y de nuestro poder Me lleva al carajo ¿Por qué no me puedo conectar Bien el combo? ¿Por qué no? Mira Freezer Se está atravesando ahí ¿Qué pasa Freezer? No te me atravieses En mi batalla No te me andes Uy Bellito está a punto De valer caca Bellito Está a punto De morirse Igual que siempre ¿Se acuerdan Que en las batallas En las primeras batallas Que comenzamos a hacer De Dragon Ball Xenoverse Siempre me llevaba Bellito Y siempre se moría Siempre es el que se muere ¿Por qué? ¿Por qué Bellito? Dime Dímelo Yo también quiero saber Vamos a ponernos más violentos Vamos a darle Un destello final Destello final Bien Uf Bellito Ya valió calabaza Ya valió calabaza Bellito Y no hay quien lo salve No hay quien lo puede ir a salvar Porque yo no voy a soltar a este dragón Yo tengo muchas ganas de matarlo Así que Perdón Perdóname Bellito Yo no te puedo ir a salvar Le lleva Pero me están atacando ya entre dos Ya me están atacando dos Bueno Yo puedo con tragos No importa Ah carajo Y tenía que ser Golden Freezer Tenía que ser Golden Freezer El que se viniera por mí ¿Verdad? Tenía que ser Bien Alguien va a venir por este mono Así que Vamos a esperarlo ¿Qué? Aquí está Aquí está Míralo 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 ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir? ¿Nadie? Sí, míralo Ya sabía yo Ya sabía yo que ibas a venir mono Vente de aquí Lárgate por favor No te queremos ver Ese Big Bang que le lanzaron Estuvo sabroso ¿Eh? Ese Big Bang que le lanzaron Estuvo Bueno Big Bang Hame 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 H ¡Adiós! ¡Muere! ¡Mulo menos! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Alguien va a ir? ¿Alguien va a ir? ¿Ya lo sabía? ¿Ya lo sabía que ibas a ir a salvar a tu amigo? Yo sabía que eras de buen corazón, bro Y aunque te hagas el muy fuerte Aunque te hagas el muy duro Yo sé que dentro de ti hay un corazón De pollo que te obliga A salvar a tus colegas, otro muerto Y falta uno, falta uno Uf, se acabó el tiempo, bueno, no importa No los alcance este... ¿Empate? ¿Eh? ¿Cómo que empate? ¿Cómo que...? Pero, Freezer Mató a cuatro Mató a cuatro y casi estoy seguro Que esas cuatro Tres fueron Bellito ¡Bellito! Acabas de Costarnos La victoria del día de hoy, no puede ser No me puedo creer esto, ¿eh? No me lo puedo creer Que hayamos hecho un empate Es el primer empate de la historia de Dragon Ball El primer empate de la historia Y esta es la historia De cómo la Liga de la Justicia Z Estaba a punto de obtener la victoria Hasta que llegó Bellito Y la cagó Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal de verdad Todavía no puedo creer No puedo creer que Bellito nos haya costado La victoria completa del día de hoy Creo que es el primer empate de la historia No recuerdo otro empate En las batallas de Dragon Ball Zero A ver si ustedes se acuerdan Díganme, pero yo la verdad No lo recuerdo Así que, bueno Pues nada Hasta aquí voy a dejar este episodio No se olviden que entre más likes Tenga este video Más pronto voy a subir el siguiente Y acuérdense que Está a nada de salir Dragon Ball Zero Versus 2 Así que, si este video Tiene muchas visitas En cuanto tenga el video El juego de video en mis manos En ese mismo momento Me pongo a grabar Zero Versus 2 Así que, muchos likes Y nos vemos la próxima ¡Chao!